Y de rudo que criada, pero te pusiste nervioso, ya no me sueltas clavada Antes me llamabas, antes me llamabas, te pongo al frente de ti y no me dices nada Ya me puse, muy libre y no miento, yo me enamoré, pero no me arrepiento Hoy nació un bonito sentimiento, fuiste la forma más bonita de perder mi tiempo Loco en banda, pero qué tontería, por eso yo te digo que tú eres porquería Contigo el tiempo nunca perdería, no perdiste el tiempo, si hasta hijos le pedías ¡Gracias!